Buenos días, vamos a corregir los ejercicios de ayer de matemáticas. Aquí tenemos la primera división. Veis el resultado, hemos hecho la escala. Usamos simplemente los que necesitemos. No hay que poner toda la tabla de multiplicar. Aquí veis la solución, da exacto y el cociente 2390. ¿Lo tenéis todo copiado? Pasamos a la segunda. A ver, me lo vais a decir desde vuestro sitio. Dividendo, divisor. Vamos a ver. La escala, pues utilizamos el suelo, que sería 50 por 1. 50 por 10 son... Ya, ya, me he dado cuenta. 50 por 10 son 500. 50 por 100. Otra vez me ha pasado. 50 por 100 son 5.000. Y 50 por 1.000... ...son 50.000. Ahora puedo usar las mitades también. Pero la iremos usando según hagan falta. La idea es intentar no usar los menos números posibles. A ver, Jaden. ¿Cuál se acerca más? Bueno, hay otros que se acercan, pero vamos a hacer el método largo. 50.000. ¿Por qué lo han multiplicado? Por 1.000. ¿Cuánto me sobra? Bien. Ahora, ¿qué pondrías tú? Claro. El triple de 5.000, si éste lo multiplico por 3, me va a dar 15.000. Por lo tanto, 100 por 3 son 300. ¿Cuánto me sobra? 2.935. Ahora, ¿qué cabe? 2.935. A ver, la tabla del 5.000. Bueno, 250.000. ¿Por 50, has dicho? Sería 2.500, ¿no? La mitad de 5.000 es 2.500. ¿Lo veis? Pues entonces, vamos a multiplicar por 50. ¿Cuánto me sobra? Ahora, ¿cuál cogería? Mira, este se acerca mucho, pero me paso. Tendría que ser 1 menos o 2 menos. Si le quito 50, son 450. Si le quito 100, serán 400, ¿no? Entonces, en vez de 10, tendré que multiplicarlo por cuánto. Le tengo que quitar 2 veces 50. ¿Por cuánto multiplico? ¿Quién lo sabe? 5 por 9, 45. Me paso. María. Por 80. Por 80. No, por 8. Por 80, no. Por 80, no. Vamos a ver. Si por 10 son 500. Si yo le quito 2 a 10, le estoy quitando 2 veces 50. Porque hemos dicho que cada vez que multiplico por 1, me da 50. Si multiplico por 2, me da 100, ¿verdad? Entonces, le tengo que quitar 2 a 10. 50 por 8 son 400, ¿lo entendéis? Me parece a mí que no. ¿Cuánto me sobra? ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? Este es el cociente. ¿Vale? ¿Lo tenéis? Podríamos haberlo hecho en menos pasos. Vamos a hacerlo en menos pasos. Vuelvo a poner la escala. Aquí está. Y ahora pongo también... Y ahora pongo también... Y ahora pongo también... A ver... Vamos a pensar. Esto es como lo del número exacto. Yo tengo... Si lo multiplico por 1.000... Me da 50.000. Voy a necesitar 1.000. ¿Cómo consigo ahora un 17.000? A ver... A ver, ¿cómo lo consigo? Yo sé que por 100 son 5.000. El triple... A ver, María, dime. Yo no he cogido... Yo no he cogido... Pero he cogido por... Pero he cogido por... 60... 60... 65... 65... 65... ¿Vale? ¿Cómo lo ha hecho? Por... 1.000. Claro... Si yo calculo el triple... Me va a dar el triple... Que son 15.000. Y si se lo sumo... Me va a dar 65.000. ¿Y qué pasa si yo calculo la mitad de 100? ¿Cuánto me daría esto? No. No podemos fallar en esto, ¿eh? Cuidado con los ceros. Cuidado con los ceros. Todavía fallamos. 5 por 5. ¿Qué pasa si sumo... Estos 3? 50, 15.000, 65.000. Más... Otro 50 sería 2.500. Sería 67.500. Fijaros si me acerco. Mira si me acerco. Vamos a sumar. 1.350. ¿Cuánto me sobraría ahora? Bien. Y ahora, como hemos dicho antes... 50 por 8... No es lo mismo. 40 que 400. Hay que llevar cuidado. No se puede fallar. Si fallamos... No hacemos nada. ¿Y cuánto me sobraría? Ya está. Fijaros en dos pasos. 1.358 lo que daba antes. ¿Habéis visto? 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 Gracias.